Creador Del cielo y de la tierra Creador De lo visible e invisible Creador Tú creaste todo con amor Sanador De todo lo creado Sanador Del universo y de mi alma Sanador Tú eres, tú eres amor Maravilloso Inconmovible Rey de mi vida Señor de mi ser Maravilloso Inconmovible Rey de mi vida Señor de mi ser Jesús 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 Maravilloso Inconmovible Tú eres, tú eres el rey de mi vida Señor de mi ser Maravilloso Inconmovible Eres, tú eres el rey de mi vida Señor de mi ser Te amo 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 maravilloso e inconmovible, rey de mi vida, señor de mi ser, maravilloso, 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 maravilloso. Te amo, 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 te Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo